Muy buenas, vamos a hacer una cosa que nunca hasta ahora hemos hecho que es una especie de análisis del constructor simbolito 22 al que llevamos ya unos 10 jugando pero esta es mi cuenta, mi personaje aunque veréis que no está en nivel muy alto pero es que hay mucha maquinaria porque básicamente he hecho trabajos en online pero no he trabajado en mi perfil, he trabajado en perfiles de otros y con el dinero que hemos ganado pues hemos podido ampliar flota y tener un poco de todo un poco de todo y compras que he hecho por pequeños fallos de juego que no me han hecho coger buenas decisiones el juego está muy bien, partimos de base que el juego te da un montón de opciones de trabajo diferentes de maquinaria, es una burrada pero de tan burrada que es, tiene fallos que creo que debería haber heredado del 15 como cosas que deberían mejorarse de aquel juego y no lo han hecho pues podrían ser secundarias pero... pero un detallito es que a la vez es que... me falla bastante no hablo de los bugs, eh, los bugs... el 15 tiene bugs, este tiene bugs yo veo que es tan 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 complejo que no haya ningún problema que no aspiro a eso me da igual que choque con la farola o con la señal del camión rebote eso me da igual me da igual que choque con un coche y los dos salgan volando pues no choques, ¿no? pero es muy menor pero mira, vamos a coger un... un vehículo cualquiera un camión este el... el bloquete mismo, ¿vale? lo uso con mando y teclado, ¿vale? a ver si se la conduzco con mando la conducción en el 15 era... justita pero girabas y la cámara giraba de una manera que podías ver hacía que giraba los retrovisores ahora no porque le han quitado algo que iba bien que no... no sé, no lo veo si pongo el intermitente no se ve en el display antes se veía detallitos eso no hace que sea malo, pero... de la vista, tío, es que... tela la conducción ahora lo veremos mejor desde detrás vamos a salir a la calle con su velocidad desde cuando un camión derraba casi que... casi que... casi que si es muy rápido voy a derragar, pero tanto de verdad si voy a 30, clavo a ferros y me meten un... casi un camión de drift más que 10 horas ahora sí voy... ahora sí que voy rápido y ahora... voy a... voy a girar luego de la chocando espera, espera, espera que bebé ha metido bueno, vamos a hacer otro problema se hace un rojo que sí, que no debemos, pero... multa, perfecto la multa la veo genial, eh la veo genial pero hay un problema en este con estos bajos vamos a coger otro vamos a ir un poco rápido, vale a ver justamente es la única red la única calle que no tenemos en acuerdo hasta aquí, sin problema, eh iba a 60-70 pasadísimo pues el camino ha girado de... bueno, nada que decir ¿qué es? en serio? ahora no hay mucha mafra por aquí mira que el juego está lleno de esa mafra a ver joder ni uno, eh ni uno pasamos el punto vamos a ver al otro lado a ver esto, por ejemplo es una pasada o sea, a ver es el... el paisaje el sonido mira que tenemos una bueno, este ha cambiado rápido les quería enseñarles que se tiran... se tiran en rojo horas y horas pero horas y horas es el mismo porque se me ha puesto en el verde está en rojo es el mismo para acabar de mirarlo esta calle es en el club que tiene... esta galería he tirado varios o bajos vamos el problema es la... el team que intentaba no se me ha puesto en cambiar mi idea mi idea era conducir... era hacer todos los trayectos del juego conduciendo lo he desestimado porque es que me tiro para los semáforos más que conduciendo en el 2015 los semáforos se ponían en verde cuando tú llegabas si no, mira te esperas 10 segundos 20 15 30 no hay un problema pero en esta versión te tiran así media hora mira es una suficiencia para... para enfatizar el tiempo pero... ya está ido rápido o sea son semáforos que han buscado casi tiempo real desde aquí paso descubro la gastronomía que no me ha dado tiempo casi ni de ni de recorrer el mapa me las vamos a que está muy bien en el 2015 cuando descubrías algo te paraba y como estuvieras en online el otro jugador seguía conduciendo sin poder maniobra el coche con lo cual tiene un accidente que es seguro hombre el tipo el semáforo volve a poner el sistema del 2015 que al llegar se ponga verde lo hago sin enfiar porque con ese... con ese detallito muchos sabemos el... la conducción real pero si cada vez que hago un semáforo como ahora bueno ahora el paciente va a cambiar rápido pero tienes un minuto parado pues... la selección del juego en lugar de ser detenida para ser aburrida muy aburrida muy aburrida otra cosa del juego cuando hay un choque los vehículos por mucho que sean leves como este no se desaparecen entonces los quitan pero bueno ahí no me preocupa porque... los quitan en medio y... si la recuperación no es... no la tienen implementada pues bien lo quitan y... menos con las que hay se van a formar mientras estamos formando así que vamos a ver y os digo que estos son los más largos vale el resto del mapa ya es que es una cosa inmenso pero inmenso no sé si está muy bien hay... cambio de día y noche aunque enlace brusco en lugar de hacer una nochecer y amanecer llegan las... cuatro de mañana o creo que eran las nueve o diez de la noche y... y de golpe ¿veis? aquí se hace un cambio pero bueno eso es secundario dice que derrampe mira aprendemos a conducir mejor y ya está pues eso no es que me hace tiempo se hace de golpe bueno también un padrón que es lo que importa la cantidad de maquinaria es extensa vamos a hacer viajar rápido así volvemos a la base es que el mapa es enorme como un padrón de 2015 es enorme puede parecer pequeño pero cuando te vas moviendo no te lo acabas de ahí que el semáforo si es tan extenso encima pues te paras cada momento pues tiro un poquito para atrás hacerlo hacerlo conducirlo todo a ver bueno el otro problema maquinaria ¿qué pasó el otro día? el otro día pues hice una construcción enorme un gran museo hice con Mr. Barwood y aparte de lo que cobro me dio dinero por repartirlo por las superficies ¿no? por hacer el esfuerzo y compré maquinaria tal que me compre esta excavadora una de las que no es la mayor no es la más bestia de todas maquinaria si vamos a si vamos a a la tienda al concesionario tal vale vamos a por los demás por tipo buscamos excavadoras es que las maquinarias hay una burra de maquinaria yo que quería una una excavadora tenía todas estas de aquí tan pequeñas como las de ruedas pues pues no yo tampoco voy a pillarme una una bestia es como esta perdón una bestia compacta como este la única de la cat o o deliever digo ostia algo más más pequeñito como puede ser standard y luego ya voy a a las bestias vale a una dusan una cat pero no veía se han quitado los niveles de maquinaria es decir en el 15 había la escalera compacta tenía un 1 luego pasabas a esta que tenía un 2 de excavación esta tenía un 1 2 o 3 o sea te indicaban niveles igual que los que las palas de carga que las las grúas tenían por niveles aquí no luego qué pasó vale quiero ver datos de la máquina nada nada cuánto pesa porque si no sé lo que pesa no sé qué remolque comprar hemos pasado en el 15 que en el 15 tuvieras el peso máximo del remolque lo comparabas con el peso máximo de la de la maquinaria y decías me sirve no me sirve es que no pone nada lo único que pone que es de clase B pero ya está que sirve para excavar y para elevar total ¿qué pasó? que no lo he comprado ¿no? no lo he comprado tampoco la verdad que tiende a meterte siempre como portero de la marca pero bueno es lo de menos digo vale me pillo las que es mediana ¿no? vale semi remolques remolques para vehículos vale tengo estas tres si veis las características es lo mismo en ningún sitio aunque vayan a ser exposiciones me pone que puede llevar puede llevar la excavadora la atlas si no ¿por qué? no sé no tengo información tal ¿qué pasó? compro la atlas y compro la tractora tampoco tampoco los pesos que se puede arrastrar con lo cual tira a jugar total me compre una compre la Scania si me equivoco si tractores compre la Scania de 2F que tiene que tirar fijo y me pillo este digo bueno entre el barato y el caro pues por 5.000 me compro el caro y si no tendré problemas amigo no sube bueno no conseguía que que las arugas subieran por las por las rampas pues nada esta tiene las rampas más anchas me cojo este de rampas anchas que bueno que tampoco funciona y aquí me pone que puede llevar maquinaria además tiene una excavadora gigante encima puede llevar carga y excavadora que acabé de comprar la grande me compre Terremorkers para usar uno por sentido también pues que por la categoría la categoría 1, 2 y 3 y cuales puede cargar en el en este pequeñito en este puede cargar la una topadora la topadora la topadora que hay bueno vale seguramente en la pequeña en la pequeña puede meter una una bocat o o incluso una de estas pequeñitas como la una pequeña o una compacta como la como esta casa pero joder ordenamelo vamos a ver detallitos por ejemplo los boquetes que dicen entre estos boquetes aparte del precio si que es articulado pero capacidad dime la capacidad son detalles pero pero que que joder que que si ya funcionan en el 15 para que lo tocas por el resto del juego son los los juegos peoros que encuentro por eso aquí tenéis mi repetición de remolques el de la rampa ancha el barato el se me coge de carga la gondola con tropos cientos ejes mira esto tengo que coger esta gondola para poder cargar la excavadora esto un dos tres cuatro cinco seis ocho viajes no se ha visto cuando esta de cuatro debe de llevar cualquier buscaba de por grande que sea pero no consigo subirla por ahí a lo mejor soy yo pero yo no consigo subirla por ahí lo que sea el resto de la cantidad de maquinaria o no de maquinaria hay un pero también pero cuáles si vamos a dar concesionario otra vez por ejemplo vamos por tipo yo que sé trago de tractores quizá no tanto pero en el 2015 había una máquina de cada tipo si querías una cargadora había una si querías una excavadora había una si querías una una o dos vale mucho un bolquete tenías uno un bolquete con remorque un bolquete rígido y tal pero aquí no hay pocas marcas pero pongo variedad por ejemplo remorques bolquetes el Scania con el H436 el DAF con el H436 el MAC con el H436 me da igual que hay una marca o dos pero no hay un remorque un semi remorque un trailer de bolquete cuando se usan casi todas las obras o sea no me pongas 50 marcas que hagan lo mismo un poco variedad de tipo también hazlo verdad variedad de tipo si quieres un poco de cada eso eso es tu último como no meterme un DLC ahora y diga mira pues ahora 5 euros y yo te meto remorques que es la moda así pasándote por caja es que ahora tienes una hidráulica de Lieber tienes una hidráulica de Cat tienes una hidráulica de de Dusan tienes una con ruedas de Lieber tienes una con ruedas de Cat todo está duplicado mucho está duplicado bueno para las cargadoras hay un huevo tienes una una Waker tienes una Dusan tienes una Lieber Lieber tienes también la no haces una Cade otra Cade otra Cade más grande que es la compacta las Waker o sea y realmente como te pone que hay diferencia entre cada una pues no me creo que la que la Cade o la Lieber hagan lo mismo que la compacta Cade que vale cuatro duros o que la Cade grande pero dímelo o sea la cuchara es sustancialmente diferente entre estas entre las Torchas las As la Cade la Cade grande o la Dusan y la Cade que con la que es pequeña pues pónmelo capacidad de carga no me pongas así que los metros cúbicos pónmelo la Clase 1, Clase 2, Clase 3 ya está ¿sabes? hay mucha medida pero yo que se te pasa compactadores de asfalto ¿y por qué no me pillo una CAT con ruedas detrás y tengo que pillarme una HAM? ¿qué diferencia hay entre ham de suelo y compacta de suelo que se llaman iguales que es la 101 la 10L y la 11L? ¿la cabina? ¿está cerrada? no sé explícame por qué el resto el resto es positivo ¿eh? eso vale el ahora hay un almacén que eso no recordaba que estoy en el otro que la pues tiene mercancía pues comprar materiales guardados en el almacén y luego sacarlos usarlos eso está muy chulo tienes habilidades la médica subiendo en niveles puede repartir habilidades para ganar eficiencia en pues eso en viscosidad de hormigón en capacidad de colchar en potencia de la grúa es tener un montón ¿eh? en potencia de la grúa claro estoy trabajando para Barboot y Mark utilidad de grúa pues no hay potencia de la grúa eh pues progresos pues hay dos coleccionadores por el mapa pues como vas los contratos los lugares descubiertos los categorías de maquinarias bueno me imagino que esto es si trabajan para ti yo he trabajado para retos no me sale ampliaciones se puede abrir la empresa tienes las finanzas puedes ver la previsión semanal los préstamos que tienes si tienes ya lo tengo puedes transferir dinero de tu cuenta personal a la empresa puedes tener varias empresas si no estoy equivocado no sé para qué era parecido bueno el juego está muy bien pero tiene esos detallitos que quería que quería remarcar por otro lado digo el juego es totalmente recomendable no hay no hay no hay duda espero que os haya servido de ayuda hasta luego entonces ya ningún si no hay lo que va a ser lo que va a ser así